Optimismo en Europa en un día histórico para Reino Unido ante la celebración del referéndum en el que los británicos tienen que decidir si quieren continuar en la Unión Europea o que haya Brexit. Las bolsas europeas que han abierto con alzas moderadas suben más de un 2% a media sesión, tanto en el caso del Ibers 35, del Dutch alemán y del CAC francés. Por su parte, el FTSE de Londres sube en torno al 1,5% y la libra se dispara más de un 1% respecto al dólar hasta máximos anuales y sube en torno al 0,5% respecto al euro. Hay que tener en cuenta que la ley electoral británica permite que haya sondeos a pie de urna. Sin embargo, está prohibido que se publiquen los resultados hasta el cierre de los colegios electorales, que permanecen abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 22.00 hora de la España peninsular, una menos en Reino Unido. Será a partir de ese momento cuando empezaremos a conocer las primeras pistas sobre los resultados a través de estos sondeos. Sin embargo, hasta bien entrada la madrugada no sabremos los primeros recuentos oficiales. En Madrid, los valores que más suben son justamente los más expuestos a Reino Unido, ya sea por el volumen de exportaciones o por la presencia en el país, como por ejemplo IAG, Santander, ArcelorMittal o Telefónica. La Teleco es además noticia porque podría haber iniciado el proceso de sacar a bolsa su filial británica O2, según informa Financial Times. Fuera del Iberts, en OHL todo parece indicar que una vez conocida esta semana la marcha de Juan Miguel Villarmir, después de casi 30 años de la presidencia, habrá un relevo en el puesto de consejero delegado. Y Tomás García Madrid sucederá a Josep Piqué en este cargo. Desde el punto de vista técnico, el Iberts continúa con la fortaleza que muestra desde el pasado viernes y rebota más de un 8% y podría irse, lo que es clave, hasta la zona de la media de las 200 sesiones, en los 9100 puntos, explica César Nuez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados y todo lo que pase en tonalbrexit, bolsamania.com.